Un joven sociólogo de 26 años ha dado un brutal repaso que se ha hecho viral a Pedro Sánchez en el programa de Susana Griso Espejo Público. Asegura que los jóvenes no quieren ayudas, quieren poder comprarse una casa con su trabajo, que su abuela no quiere ir al cine por dos euros, quiere que sus hijos y nietos puedan tener un trabajo digno o una pensión digna. El joven no entiende cómo él, con una carrera, másters y dos idiomas, gana 1.300 euros al mes. Y la ministra Irene Montero, ganando 6.000 eurazos al mes, tiene la poca decencia de decir que se ha comprado un chalet por la herencia de su padre. Personalmente yo con mis 28 años, con mi carrera, mi máster y mis idiomas no puedo estar más de acuerdo con este joven sociólogo y cómo el gobierno actual nos está llevando a la juventud a la miseria, abocados a vivir de la beneficencia, de la ayuda de nuestros padres, abuelos o amigos. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ahora estoy estudiando un máster que he pagado en el sector privado. Todo lo he ido alternando, trabajando desde los 16 años en los veranos, en los tiempos de fin de semana cuando estaba en la universidad y aún así no llego a los 1.300, Susana. No llegas a los 1.300. Hablo inglés perfecto, hablo francés perfecto, castellano, catalán. No llego a los 1.300. Estás sobradamente preparado y encima, por lo que nos cuentas, con máster incluido y no llegas a los 1.300. Deduzco que con 1.300 no... Tengo una recepción y no hay de mi sector, no hay trabajo. Por lo tanto, cuando te planteas independizarte, cuando la media, como estabais comentando, de la alquiler está en 700 euros, 800 euros, un dormitorio, ¿cómo te planteas vivir? Te planteas también comprar casa, porque dices, claro, si un 70% se va de mi salario, se va solo a la vivienda, pues voy a plantearme y comprarme. ¿Quién te va a dar una hipoteca ganando 1.300 euros o menos? Es que es imposible. Y luego, además, también lo que estáis comentando, a un interés variable, que hoy me cuesta 400 y meña 700, no podría comer. Es imposible, es inviable. Deduzco Diego. Aquí quería comenzar también, el otro día, perdona, Susana, el otro día escuchaba a la señora Montero, hablándole a una señora de forma impertinente. Sí, lo tenemos aquí. Le fuimos a la educación y le comentaba que la señora, claro, su madre lleva trabajando de los 14 años y que no sabía comprar un chalet. Y claro, la señora Montero decía que era por herencia. No, señora, hay que ser realista con los ciudadanos. Usted gana 75.000 euros al año, que son 6.000 euros al mes. Y aparte, inclusive, la hipoteca en la caja de ingenieros, que trabaja para Podemos. O sea, hay que ser realista con la gente. No todo el mundo gana 6.000 euros y yo no puedo ni tener una hipoteca de 100.000 euros. Es inviable. Y estoy sobradamente preparado. He seguido lo que me ha marcado el Estado y no me desvía en ningún momento. ¿Qué te planteas? Ocupar una vivienda. Esto es la realidad de la gente joven. Y la gente joven, cuando hablan de generación de cristal, hay mucha gente que está muy preparada y no ha parado de trabajar y no puede salir de su casa. Y nos encantaría. Oye, Diego, viviendo con tus padres y además te veo muy informado de lo que cobra un diputado y de cuál es la situación de nuestros políticos, imagino que estarás sentado o hacerte funcionario o dedicarte a la política, que es la otra opción. Claro. Alrededor de mí, todo mi círculo social de amistades, se plantean la Policía Nacional, la Policía Municipal. Y yo lo entiendo a la perfección. Un sueldo de 1.600 euros, de lunes a viernes, con complejidades de horario que suponen esos trabajos, pero claro, es un trabajo fijo que vas al banco y automáticamente te da una hipoteca. Te puedes inmediatamente de tu casa. Yo no puedo. Yo no quiero trabajar para el Estado porque yo también me gustaría formar una empresa. Por lo que eso conlleva, porque el Estado, en vez de ayudarnos a formar la empresa, a la gente joven y a adquirir valor productivo para el Estado, nos obliga a irnos fuera. Es inviable. Ahora mismo sigo en búsqueda de trabajo y trato de hacer todo lo que pueda para ganar un poquito más y para poder irme de casa porque también supone un gasto para mis padres, aunque ayudo en lo que puedo, obviamente. Pero es inviable, Susana. Diego, ¿qué piensas sobre la ley de vivienda o todas las promesas electorales que se han hecho? Ese 20% para la compra de la casa, ese aval por parte del ICO. Ahora lo que estamos viendo, como es lógico, es que en campaña están prometiendo un montón de cosas que no es capaz este Gobierno de hacer durante cuatro años. Pero está la realidad. Han estado aquí cuatro años y a los jóvenes o a la gente que ha querido comprar casa media también. La media edad, la gente de 40 años que no tiene casa, tampoco les han echado una mano. Entonces todo esto que están prometiendo vivienda social, yo no quiero una vivienda social. Yo quiero que me permita que una empresa me contrate y que no le cueste más contratarme que no contratarme. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que apuesten por las empresas que contratan a gente joven y que apuesten por talento. Solo queremos trabajar y que les estés una mano a muchas empresas para poder trabajar. Porque yo hablo con mis jefes. Muchas veces me enseñan lo que cuesta yo para trabajar y para eso es un gasto. Eso no debería ser así. Es un gasto increíble. Es imposible. Es un diablo. Deduzco que a ti el interrail europeo o el 90% de abono en trenes y autobuses para recorrer España poco te resuelve, ¿no? Igual. Igual que también te digo que me parece de risa, ¿no? Lo que otro día hablaba de los dos euros en el cine. ¿Usted cree que los jubilados quieren gastarse dos euros en el cine? O lo que realmente quieren nuestros abuelos y nuestras abuelas es que sus nietos se puedan independizar de casa, que no se puedan pagándole la casa a sus hijos para que sus nietos se puedan salir a trabajar. Simplemente queremos trabajar mucha gente. Yo creo que mi abuela no quiere gastarse en el cine dos euros para ver una película. No le interesa. Lo que le interesa es que su nieto tenga un trabajo de adolescente y que esté orgulloso de él. No pagar dos euros. Entonces, cuando aplaudimos ese tipo de cosas en campaña me parece ridículo. Y creo que infavoramos mucho a los jubilados de nuestro país. O sea, la gente que lleva trabajando 50 años, que le canten las 40 horas por dos euros el cine. Realmente queremos eso. Y los jóvenes igual. No queremos… Obviamente está bien. Claro que sí. Fomentar el transporte público está genial. Pero eso es el único método para fomentar la ayuda de los jóvenes. El interrail de los años del 2005 a 2010 es más barato o que vayamos a Europa en tren. Es una realidad que se nos escapa. Y parece que hablan y no viven la realidad que vivimos todos los ciudadanos a pie de calle. Es que están alejados de la realidad. Es imposible. Pues Diego, te agradezco mucho tu… No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.